Vos quién soy, yo no te conozco, yo con los ojos re locos Vos quién soy, yo no te conozco, yo con los ojos re locos Salgo pa' la calle, repartí milanes rasos En tu casa, en un guacha en cuatro Pidiendo gritos a la mujer, chetazo Ella es una cheta que se muere por secura Movimiento de cintura, ella tiene una cintura Anda con calé y le sube la calentura Yo ando con dos porque no me cabe un Digo que mira, te gusto, te busco, te busco, gloria, yo te educo Y si te querés pegar, yo te enseño el truco Y es que ella toma tus y arriba te suci Ella no baila, pero tú si toma, que tal es el jacuzzi Yo te toco como seco, pezucha Toma que toma campari, con una clona botanale party Sobrantata, sobramari, no soy Jackie pero soy su daddy Dejo tiro el marido, el ambiente es calido Sube, sube el acido, el novio se puso válido Toma que toma una party, dale mami, poste pa' mi Toma que toma party, dale mami, soy tu daddy Toma que toma una party, dale mami, poste pa' mi Ey, que onda Kalen, que andas? Alcoholizado y mal dormido, coma puta que un puterío Si no me dicen papi, me dicen tíos el calor Pero tienen el pecho frío, están pegados pero de los huevos míos Vos quien soy yo, no te conozco Yo con los frucos re locos Vos quien soy yo, no te conozco Yo con los frucos re locos Se hago pa' la calle, reparto y milanesazo Entro a tu casa, tu guacha en cuatro Estás pidiendo gritos, era una cachetazo Ella es una cheta que se muere por cestura Movimiento de cintura Ella tiene una cintura Anda con la ley, le suplé la calentura Yo ando tonto porque no me cabe un pie DJ Agustín